¿Qué es el municipio verde? Luis Truletti es director de producción y desarrollo del municipio de Montevuey, que es la capital nacional de la siembra directa, pero además es el primer municipio verde que hubo en el país. Bueno, contanos de qué se trata esto del municipio verde, cómo es, qué acciones lo definen, cómo lo llevan adelante. Mirá, para nosotros el municipio verde vino a ser la herramienta que un poco nos ordenó en los campos periurbanos que están en la localidad y empezamos a trabajar con los productores para certificar buenas prácticas agrícolas y nosotros eso lo subimos a la red, está toda la información en red disponible, generando una, si se quiere, licencia social del productor agropecuario que está en el periurbano para con la sociedad. Nuestro eslogan es dejar de, o que el periurbano deje de ser una zona de conflicto para que pase a ser una zona de encuentro entre el campo y ciudad y que se den debates con rigor científico y para eso hemos usado la herramienta que nos provee a Precid de municipio verde en conjunto, lo hemos llevado adelante y hoy por hoy podemos decir felizmente que independientemente independientemente de que seamos el primer municipio del país en haber certificado norma CIRAM, es eso el punto, me parece más importante, es haber podido certificar norma CIRAM en el control de las buenas prácticas agrícolas de los productores que están en nuestro periurbano. Entonces esto consistiría en poder garantizar a través de certificación, digo, un tercero que garantiza que las prácticas agrícolas que se están llevando adelante en el municipio y en el periurbano son sustentables, ¿verdad? Eso le da garantías a la población. Exactamente, seguiría con las máximas de lo que es la agricultura en siembra directa, ser sustentable un aparato productivo, casualmente que nosotros estamos en el periurbano, estamos dentro de una zona bendecida por Dios, porque la realidad es que estamos dentro de los campos más productivos del mundo, y no podemos ser ajenos a eso, ajenos a nuestra historia, a nuestra economía, desde ahí nosotros siempre económicamente nos hemos proyectado, así que necesitábamos empezar a generar lazos entre campo y ciudad nuevamente, a recomponer ese tejido que lamentablemente con el correr de los años, malas políticas, mala prensa, etcétera, se fue rompiendo, así que estamos en ese camino, estamos en esa senda de poder principalmente brindarle a la sociedad de Montevoy y al productor una herramienta que les permita, te vuelvo a repetir, generar diálogo, generar consenso, y volver a tener esa zona que era de conflicto, transformarla en una zona netamente de encuentros. ¿Cuánto tiempo hace que está el municipio verde en Montevoy? La certificación nos llegó el 23 de enero de este año, nosotros estuvimos trabajando durante todo el año 2018, así que fue bastante rápido, no creímos que lo podíamos hacer en tiempo y forma, porque arrancamos en enero con los chicos, en enero del 2018, con Tomás, con Rocío, bueno, quien me acompaña en esta cruzada, si se quiere, es Marianela Peroz, ingeniera agrónoma, ella que trabaja en fitosanitario de la municipalidad. Empezamos en el mes de enero del 2018, como te decía, y los primeros peritajes los tuvimos en el mes de diciembre, tuvimos uno, hicimos las correcciones, y ya en el mes de enero nos informaron con la certificación de parte de Norma CIRAM. Bien, bueno, los felicitamos, felicitamos al municipio de Montevoy, y esto es una herramienta, municipio verde, que sirve para cerrar brechas, ¿no?, y eliminar esos conflictos que existen entre la población urbana y la producción agropecuaria. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a Presid por la invitación del año pasado, de este año, por las herramientas que nos han brindado, que para nosotros fue muy grato trabajar con los chicos, con la institución, así que felicitaciones por sus 30 años, y bueno, a seguir adelante, y ojalá muchos más municipios se sumen a esto, que verdaderamente es un buen comienzo, es un buen comienzo de un camino largo que hay que transitar. Muchísimas gracias.